Llega el desafío más estresante de la televisión mundial. No tienen que ir con carritos ahora. Va a sonar un tema musical, en ese tema musical, en algún momento se va a nombrar algo que está en el supermercado. Si ustedes identifican qué es, lo van a buscar, el primero que lo trae a su atril, cinco segundos. Vamos con el primer tema musical, Luis Miguel. Me encanta, qué genial. A ver qué pide Luis Miguel, hasta que me olvides. A ver qué pide, escuchá. A ver qué pide Luis Miguel, hasta que me olvides. A ver qué pide Luis Miguel, hasta que me olvides. Y qué pide Luis Miguel, hasta que me olvides. No, esperá, ahí va, escuchá, ahí va. Ahí va, eh, a ver. Y voy a abordar tu sueño en la almohada. ¡Ay, lo pido, ay, lo pido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bueno, bueno! ¡Bravo, bravo! Chicos, la alegría con la que llega Giselle. No, no, se puso agresivo. La alegría con la que llega Giselle. Porque aparte le dije, es almohada y me fui. No, no, pero aparte venís con una alegría, una cara de felicidad. Y encima le va ganando a Carvalho, lo cual me pone muy contento. No, escuchá, le dito para que haga más rápido y se tropezó. ¡Me estás jodiendo! No, y lo revozó en una broma. No te puedo creer, se sentó lo mismo de acá. ¡Vamos con el próximo tema! ¡Uy, Camilo Sexto! ¡No me diga lo que te gusta a vos escuchar! ¡Camilo Sexto! No traigan un sexto de... No, 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 no tengo que tener un sexto, no. A ver, Camilo Sexto, ¿qué es lo que pide el supermercado? Fueron tus palabras las que cegaron mi luz. Fueron tus caricias como clavos en mi cruz. Clavos no hay, ¿eh? Fueron tus cartas un puñado de papel. Papel. ¡Papel! ¡Papel! ¡Papel. 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 Chicos, lo que yo me decía, vos le diste a él pensando que era tu compañera. No, no, no. Es una denuncia pura. Sí, ¿y qué te dio? No, porque me metió lo conozco vos vimos. Sí, sí. Lo agarra ella y dice, es esto. Y la da 100 y me lo llevo. Sí. Me mintió, no era esto. Pero para que confundiste lo cargaste en serio. Yo me equivoqué. Me robó él. Ah, mirá. Por ladrón. No, bueno, cinco segundos porque trajeron papel. Muy bien, muy bien. Lo bueno que le van ganando a Sabrina Carvalho. Es que no tengo idea que hay en ese sector. Pero para, antes del programa, le damos 15, 20 minutos para que recuéramos. Yo no estaba acá, chicos. Yo no estaba charlando. No, desafíos no, pero no, tema musical. Seguimos con el mismo. A ver, Bomba Estéreo. A ver qué pide Bomba Estéreo. Vamos a bailar la noche y la madrugada Hasta que se te ponga la pollera colorada Vamos al tabaco, a mí no me da pena Yo crecí tomando agua de panela ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y por allá la pide Bomba Estéreo! ¡Sí, vamos, vamos, Abril, vamos, vamos! ¡Sí, señores! ¡Ah, porque había de aquel lado! ¡Ah, qué me seguís! ¡Mira, hola! ¿Por qué me habías escuchado en este lado? ¿Qué fue la mujer? ¿Habías escuchado en este lado? No había de este lado Mirá dónde tenés agua, ahí al lado No, ni la vi No miré para abajo Porque si hubieses agarrado ese agua, esta hubiese pesado la tiene al lado Menos mal que ganaron Sí, sí, sí Cinco segundos para Sabrina y Fernando Vamos con el último tema ¡Muy bien! ¡Uy, Rodrigo! Rodrigo, miren que acá Rodrigo va a pedir dos cosas Tienen que tener las dos cosas que pide Rodrigo Las dos Las dos cosas A ver qué es lo que pedís, potro querido Escuchá Le dieron música, alegría, a mi ciudad Soy de la universidad Córdoba, te quiero tanto ¡Qué fácil, eh! Soy cordobés Yo estoy amigo y la joda Y yo como sin sal Porque si te amas, te amas de la joda Y yo como sin sal ¡Vamos, vamos! ¡Cólete a todos lados! ¡Seguimos bien! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué te tocaste? ¡No! ¡No, chicos, eso no! ¡Están tirando agua! ¿Qué haces? ¡Por Dios! ¡Vamos! Trajeron el vino, ¿qué falta? ¡Dónde está la joda! Soy cordobés ¡Ven, está el vino y la joda! ¡Tiro todo sin sal ¡Sí! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Sí, señores! Trajeron vino y soda Cinco segundos y están empatadísimos en 25 ¡Cinco!